¡Vamos! ¡Oquita dame el clave, dame el clave de tu boca! Para esto no hay que tener mucha vergüenza ni poca. Yo te daré casca a ver que lo prometo no pita. Si tú me das esta miel que llevas en la boquita. ¡Aleguí! 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 Un día la velvito no logrará poderte traer. No te creas que ya no te quiero. Es que no te los pude coger. ¡Vamos! Maricose, maricose, maricose de mi corazón. ¡Dígame! Él es un princesita y tienes un grande corazón. Cuando pronto, maricose, te conviertas en una mujer. ¡Díselo! ¡Díselo! Robarán la visión del contrario. Que no se despegue los ejemplos. ¡Aleguí! ¡Aleguí! Un princeso, si algún día la velvito no logrará poderte traer. No te creas que ya no te quiero. ¡Aleguí! ¡Es que no te los pude coger! ¡Mujer! ¡Bien!